La situación es la siguiente, hay una usurpación declarada por parte de la Asamblea Nacional quien asegura es la única institución reconocida tanto por el pueblo venezolano como por la comunidad internacional. El pasado 20 de mayo del año 2018 se realizaron las elecciones presidenciales, una de las elecciones presidenciales las cuales no contaron con la participación de los principales partidos de oposición, como sucedió también con las elecciones tanto de alcaldes en las cuales tampoco participaron los principales partidos de oposición. Esto por supuesto hace que según la constitución de la República Bolivariana de Venezuela haya una carencia de legitimidad de origen, que es la legitimidad que da el voto popular. Entonces a raíz de esa situación la comunidad internacional y también el pueblo venezolano, muchos sectores sociales, políticos y económicos del país aseguraron que las elecciones que se realizó el pasado 20 de mayo que según el Consejo Nacional Electoral de acá del país había ya determinado que Nicolás Maduro había logrado un poco más de 3 millones y tantos de votos y fue el presidente electo de Venezuela sin la participación de los partidos reales de oposición adicional de que en ese momento participaron los candidatos Enric Falcón y Javier Bertucci, estos carecían de legitimidad porque se había denunciado por parte de la mesa de la Unidad Democrática que aglutina a los grandes partidos de oposición como colaboracionistas con el gobierno y que no eran parte de la oposición, de la real oposición venezolana. Esto por supuesto también fue derivado con la ilegitimidad o la ilegalidad por parte del Consejo Nacional Electoral a través de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia a los partidos principales de oposición. ¿En estos partidos cuáles son? Voluntad Popular, de donde pertenece Juan Guadió tanto como el Partido Primero Justicia y el Partido Acción Democrática y también el Partido COPEI que el día de hoy tiene una judicialización por parte del Tribunal Supremo de Justicia Ese devenir continuó hasta el día de hoy y a través de las denuncias que se han hecho en las distintas instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos y también las Naciones Unidas en las distintas relatorías de derechos humanos en relación a los derechos políticos. Es por eso que se habla de la ilegitimidad de origen hacia la presidencia, o sea, la primera magistratura. El pasado día, partes, la Asamblea Nacional en una sesión ordinaria había declarado la usurpación del cargo por parte de Nicolás Maduro asegurando que a partir del 10 de mayo, del 10 de enero, como lo dicta la Constitución Nacional, el nuevo presidente del país tenía que presentar su nombre en cuenta. A partir de ese momento es que según la Constitución y los distintos especialistas en materia constitucional en Venezuela habían dicho que había una usurpación del cargo porque no había la legitimidad para Nicolás Maduro de asumir la primera magistratura. Por eso se habla de una usurpación del cargo y esta misma es declarada por la nueva directiva de la Asamblea Nacional la cual se juramentó el pasado 5 de enero. Ya había dictado en este caso sobre la Asamblea Nacional según unas sentencias que se derivaron en el año 2017 una sentencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia tras de la sentencia 185 y 186 las cuales generaron toda la situación complicada que se dio con las protestas en el año 2017 que dejaron al menos más de 100 personas muertas. Todo esto por la restitución de los valores y principios democráticos. Juan Guaidó asume a partir de este momento, el día de hoy ha pasado y apegándote en los artículos 233, 333, 350 de la Carta Magna competencias del Ejecutivo Nacional todo esto para tratar de cambiar la situación política, social y económica de Venezuela y llamar en al menos 30 días a unas elecciones. Esto por supuesto, mientras se daba este acto y también a toda tu audiencia le explicamos que también en la sesión del pasado día martes ya apegado a estos artículos de la Constitución la misma directiva de la Asamblea Nacional ya había designado a Gustavo Tarre Briceño como delegado ante la Organización de Estados Americanos que estaba llegando a los Estados Unidos en Washington para asumir la representación del Estado venezolano. El Tribunal Supremo de Justicia está subordinado también a la Asamblea Nacional Constituyente la cual carece de legalidad porque la elección de sus miembros se dio con un Consejo Nacional Electoral que fue cuestionado con toda la plataforma tecnológica que se utilizó para la elección de los integrantes de esta Asamblea Nacional Constituyente que además es ilegal porque tenía que hacerse previa consulta popular al pueblo venezolano según lo que establece la Constitución y la interpretación que hacen de los artículos relacionados con el tema de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente también Smartmatic que era quien le prestaba la plataforma tecnológica al Consejo Nacional Electoral habló de una manipulación de al menos un millón hasta tres millones de votos que se dieron en esta jornada la cual tampoco contó con la participación de los sectores sociales, políticos y económicos de Venezuela porque no tenían las garantías electorales para poder ir a este proceso las garantías de igualdad ya que ellos aseguraban que había un ventajismo por parte del Ejecutivo Nacional para que no hubiese la libre expresión popular con amedrentamiento de sectores, cuerpos armados que existen acá en Venezuela que tratan de amedrentar en los centros electorales ventajismo electoral por parte del Partido de Gobierno que en este caso es el Partido Socialista Unido de Venezuela y a raíz de estas situaciones es donde se da esta ilegalidad que es lo que de alguna manera la Junta Directiva de la Asamblea Nacional hizo el día de hoy tratar de, basándose en estos artículos de nuestra Carta Magna tener en este caso declarar la usurpación de escargo por parte de Nicolás Maduro tener un gobierno de transición que dure un tiempo determinado para poder llamar a elecciones libres, transparentes con la concurrencia de manera igualitaria de todos los sectores sociales políticos y económicos para poder inicialmente volver a rescatar los valores y principios democráticos de manera que haya un gobierno que tenga la legitimidad de todos los sectores el día de hoy una vez que se dio esta juramentación Priscila se presentaron algunas situaciones irregulares que se mantienen al menos hasta esta hora según la información que nosotros hemos recibido por parte de las distintas redes sociales que están en comunicación con los periodistas se dieron protestas inmediatamente en zonas populares como el Valle en las calles 1, 2, 3 y 4 una situación tensa allá también en sectores de Petar que es acá en el municipio Sucre en el estado Miranda y en otros estados del país también personas que están reclamando que no les alcanza el dinero para comer hay mucha hambre hay una situación social bastante apremiante acá en Venezuela donde las personas prácticamente tienen que hurgar en la basura para poder tratar de alimentarse porque el salario mínimo son apenas 6 dólares en el ámbito y el contexto internacional para que más o menos puedan entender la grave situación económica y según los distintos estudios económicos al menos una persona de 5 miembros para poder tener lo mínimo para tener la canasta básica alimentaria necesita al menos entre 300 y 500 dólares y el salario mínimo se ubica acá en Venezuela en 6 dólares según lo que siempre sí Manuel bueno gracias por toda esta explicación que nos ayuda a entender un poquito lo que ha sucedido en esta jornada pero ¿qué va a suceder mañana? o sea el presidente hoy proclamado hablamos de Guaidó ¿qué va a pasar mañana? ¿dónde va a trabajar? ¿qué va a suceder con este tema? va a ser el llamado a las elecciones pero una corte electoral que obedece a Nicolás Maduro no va a convocar a una elección entonces el panorama no se va a allanar el camino aquí la cosa se complica más porque además valga la redundancia muchos países entre ellos el grupo de Lima ya han reconocido entre ellos Estados Unidos a este nuevo presidente pero ¿cómo hacemos que él pueda asumir funciones? si es lo mismo que ocurre Priscila lo que nosotros presumimos y lo que también hemos conversado con los distintos factores políticos es que está en primer lugar está el miedo el temor de que sea ya detenido por los organismos de inteligencia ya se había generado alguna situación una una situación bastante irregular unos videos que rodaron a través de las distintas redes claro ya lo habían detenido en algún momento algunas horas en algún momento una actividad que se dio en el estado Vargas nosotros nos encontrábamos a la espera de Juan Guaidó estábamos en la cobertura también de esa actividad fueron horas donde nosotros estábamos tratando de ubicar el paradero del presidente de la asamblea nacional el gobierno había ya informado que supuestamente fue una actividad unilateral por parte de los funcionarios que dieron esta situación esto por supuesto determinó en una declaración que se dio a través del mismo Juan Guaidó diciendo que había que se había roto la cadena de mando de que no había de alguna manera el respeto de la fuerza armada o los organismos de inteligencia hacia Nicolás Maduro en la figura de la primera magistratura la situación también ocurrió y es más o menos el panorama como para que puedas visualizar y tu audiencia también pueda visualizar que es lo que puede ocurrir lo que también se dio con la designación del Tribunal Supremo de Justicia que la mayoría de sus magistrados fueron inmediatamente detenidos nosotros también hicimos cobertura hace aproximadamente año y medio a esta designación de los magistrados entonces ahora hay una incertidumbre bastante grande en relación a eso mismo que tú preguntas nosotros se lo habíamos consultado a Juan Guaidó el día de hoy a escasas horas que yo estoy conversando contigo nosotros estuvimos en esta actividad y le consultamos a Juan Guaidó si tenía por su vida él aseguraba que ya tenía ya le habían avisado que podía generarse esta situación de que pudiera ser ya detenido paralelo a esta actividad Priscila te puedo informar que la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ya había exhortado a la Fiscalía General de la República de la Nación a actuar judicialmente en contra de la directiva de la Asamblea Nacional por la designación de Gustavo Tarrebrizeño ante esta representación en la Organización de Estados Americanos porque aseguraban que era una actividad delictual así lo determinó ya el Tribunal Supremo de Justicia es decir ya estaba la orden dada de que se se actuara judicialmente en contra de los integrantes de la Junta Directiva del Parlamento Venezolano nosotros estamos a la espera prácticamente son horas en las cuales estamos nosotros tratando de determinar qué es lo que puede ocurrir con Juan Guaidó porque lo más probable es que pueda ser detenido en las próximas horas y otro detalle importante que son 72 horas cruciales en las que el presidente Nicolás Maduro les ha dado a los diplomáticos de Estados Unidos porque ha roto relaciones y que se vayan de Venezuela sin embargo Estados Unidos ya ha respondido y que no lo reconoce y que no van a salir y que no se atreva a tocar a ningún diplomático porque lo que puede suceder entonces son 72 horas que van a ser de mucha tensión que puede pasar muchas cosas si igual esta situación con Estados Unidos no es nada nueva ustedes a lo largo de estos 20 años ya con el expresidente Hugo Chávez se había dado a esta misma situación no con la crispación política ni la situación tan aguda como se encuentra en este momento en relación a la legitimidad que tiene Nicolás Maduro ante la comunidad internacional y el cerco económico que también tiene luego de las sanciones y los señalamientos en relación a su vinculación de algunos funcionarios o del entorno de Nicolás Maduro ante el tema del narcotráfico y también el tema de la corrupción y las sanciones que se han emanado no solamente del gobierno de Estados Unidos sino también de gobiernos como el de Canadá como la Unión Europea como el grupo de Lima y distintos cercos económicos que ya tiene Venezuela habría que esperar qué sucede con esta situación con los diplomáticos de Estados Unidos porque hace escasamente dos semanas se le había entregado una nota de protesta por parte del canciller Jorge Arriaza a los diplomáticos norteamericanos que no estaban reconociendo a Nicolás Maduro y que asistieron si bien asistieron a toda la actividad que se dio el 5 de enero con la Asamblea Nacional y la designación de esta nueva Junta Directiva no asistieron a esta actividad que se dio en el Tribunal Supremo de Justicia que fue esta juramentación que hizo Nicolás Maduro que debió hacerla ante el Parlamento Venezolano y basándose en una sentencia en esta sentencia 185 y 186 que ya te había comentado al principio no se juramentó ante la Asamblea Nacional porque no la reconoce el Ejecutivo Nacional y se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia y luego hacia la Asamblea Nacional Constituyente la cual carece de mucha mayor ilegitimidad debido a toda esta situación lo real es que hay un juego político que está prácticamente trancado dos polos que no se reconocen y una población que es la que está en el medio la actividad multitudinaria que al menos se dio hoy y que las imágenes ustedes las tienen a través de las redes sociales y que nosotros también pudimos palpar es que se reactivó nuevamente la actividad de calle porque se están dando paralelo a esta actividad Priscila en los días previos a esta actividad se habían dado ya algunos pronunciamientos de carácter militar todo lo que sucedió en Cotiza y un respaldo que está teniendo estos sectores militares de los mandos bajos hacia el no reconocimiento de Nicolás Maduro como su comandante en jefe por parte de la población venezolana que está saliendo a las calles en este caso diciendo que tienen hambre que necesitan un cambio en la dirección política económica para tratar de mejorar la situación de la familia venezolana que al fin de cuentas es a quien se debe el ejecutivo nacional y los factores políticos que están acá que ya se han diseñado planes económicos que han sido mostrados al país por parte de la oposición pero que hay una cúpula militar que de alguna manera está sosteniendo a Nicolás Maduro en la primera magistratura y que de alguna manera también a los otros poderes a los otros poderes públicos en este caso el Consejo Nacional Electoral que aún no ha tenido un pronunciamiento no le ha dado también un pronunciamiento del ministro de la defensa asegurando que no van a reconocer a Juan Guaidó porque aseguran que es un presidente impuesto de la situación política está cada vez más complicado bueno y vamos a estar molestándote para ver qué sucede en estas horas que van a ser decisivas en la política y la crisis de Venezuela que ya atraviesa varios años muchas gracias por haber estado con nosotros Manuel hasta otra oportunidad buenas noches buenas noches a ustedes y un saludo a todos a Bolivia y a tu audiencia muchas gracias buenas noches bueno amigos tenemos recomendaciones porque vamos a hablar de recurso humano que es vital para las empresas las motivaciones valores y las buenas relaciones interpersonales tienen un impacto significativo en el desempeño laboral las empresas que cuentan con políticas de recursos humanos y en particular las que incorporan buenas prácticas de gestión del talento humano tienen mayor oportunidad de incrementar sus niveles de productividad y por ende sus ingresos Oxfam son las 11 con 40 minutos con este buen consejo nos vamos a la pausa acá en todo a pulmón siga con nosotros volvemos en breve gracias por ver el video por ver el video Gracias.